¡Es hora de bailar! ¡Genial, televisión! ¡Oye, oye, vamos! ¡Muéstrenos, por aquí! ¡Sí, muéstrenos, vamos! ¡Oh, es Jami! ¡Oh, oh! ¡Jami va a estornudarte! ¡Eso necesitará de muchos pañuelos! ¡Jami! ¡Jami! ¡Ven a estornudar en mí! ¡¿Qué? ¡Cállese! ¡Ah! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah! 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 ¡Hij! ¡Caíste! Las risas de la abuela están creando olas. Vamos a ver. Ya no hay olas ¿Podría tener algo que ver con el solsticio que dijo don Jalapeño? No, no sabe nada ¡Híjole! ¡Un extraterrestre en el baño! ¡Espero que no deje un número 7! ¡Vamos! ¡A las olas! ¡Mientras la abuela sigue riendo! ¡Wow! ¿Están viendo esto? Chicos, ¿de dónde sacaron los trajes de abuela? Bueno, dejaré que regresen a planchar Esas olas son mías ¡Espera! ¡Esas son nuestras olas! ¡Las controlamos! Nadie controla las olas ¡Claro que sí! Ah, nosotros hicimos un motor debajo del agua que crea las olas y eso ¡Oh, lo entiendo! Muy bien, lo demostramos, ahora vete A menos que quieras contribuir a nuestro fondo de trajes de baño Podría hacer eso ¡La nueva piscina de olas está oficialmente abierta! ¡Sí! Esto es justo lo que necesitábamos Las tres reconfortantes R's ¿Cuándo nos pusimos el traje de baño? No lo cuestiones, Gwen Solo relájate Sí, tienes razón ¿Qué te parece, Ben? Harás que me descubran ¿Qué te descubran? Soy una figura pública, Gwen Tengo que mantener el perfil bajo ¿Y todavía estás pensando en esa revista? ¿Te refieres a mi portada? Ben, te dije que no te obsesionaras con eso Creo que estás dejando que se te suba la cabeza Porque bla, 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 bla ¡La justicia te deja en shock! Bien hecho, Ben Solo hago mi trabajo Soy el mejor Este lugar es el mejor ¿Y esos? Fue grandioso que mi amigo me lo recomendara Sí, tengo amigos ¿Qué están haciendo aquí los hermanos, bicho? Incluso los villanos necesitan relajarse de vez en cuando La bata de Maurice es demasiado grande para él Esto no es una broma, Gwen Hermana, eso no es una broma Una broma es como un chiste que sorprende Los chistes sorpresivos me encantan No, princesa Las bromas son malvadas Pero, por diversión ¿Esto es una broma? No ¿Esto es una broma? No ¿Esto es una broma? Sí, estoy segura No ¿Esto es una broma? Ese es Richard ¿Qué sale esto? No ¿Y esto? No ¿Esto es broma? No ¿O esto? No ¿Esto es una broma? Una broma es algo así Precisamente O así Afirmativo Sí ¡Wow, wow, wow! Poco a poco voy a entenderlo Cuenten conmigo Hermano, ¿por qué no nos dejas hacerlo solos? Sí, estamos en guerra Deja que los bromistas de verdad lo hagan Oigan, ¿soy una bromista de verdad? Miren, nos llevaré a la victoria ¡Ya comienza la guerra de dramas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uhu! Ya perdimos ¿Alguien más notó esas torres? ¿Estás hablando de las esquinas? ¿Qué hay con ellas? ¿Acaso bromeas? Cada torre tiene cinco pisos y eso es diez veces más pasteloso Probablemente ella se quedará con una y las demás se las darán sus mejores amigos Lástima que no seamos uno de ellos ¿Y cómo las conseguimos? Podríamos hacernos pasar por sus mejores amigos todo el día para conseguirlo ¿Pero quién sería tan deshonesto? Yo no Adiós, precioso pastel Entonces, ¿el plan de Owen suena bien? ¡Oh, sí! Entonces, ¿todo lo que tenemos que hacer es ser amigos de Izzy? ¿Cada uno tendrá una torre de pastel? ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Claro! ¡Torre de pastel! ¡Concéntrate en la torre de pastel! ¡Listo! ¡Bueno! ¿Quién necesita un corte? ¡Hola, conejito esponjoso! ¡Adivina quién no será más esponjoso! ¡Hola, Izzy! ¿Hola? Estábamos pensando en qué hacer para la hora del juego ¿Qué dijimos? Seguro Izzy lo sabe Ella es la mejor y nuestra mejor amiga Mejor amiga, mejor amiga ¿En serio? ¡Tengo toneladas de ideas! ¡Síganme! ¡Vamos, chicos! ¡Acérquense a la oscuridad! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Para nada, tenebroso! ¡Ya está! ¡Te dije que sin conflictos o serías expulsado del spa! ¡Pero los hermanos bicho! ¡Ellos son los malos! ¡Yo solo veo a un niño malo! ¡Nadie puede relajarse con tanto caos! ¡Tu familia tendrá que limpiar este desorden! ¡O será expulsada para siempre! ¡Pero no hicimos nada! ¡Son culpables por asociación! ¡Oh, cielos! ¡Tienen parrilladas y todo! ¡Ah! ¡Olvídenlo! ¡Oye, niño, espera! ¡Sí, te veo en el parco, Renacuajo! ¡Oh, aquí hay uno! ¡Buen lugar! Ciertamente es un hermoso día para un juego de deportes. No seguiré esperando. Y hoy nos sentimos honrados de presentar a nuestros pecaríes de Arizona contra los buenos chicos buenos de Boys. Como siempre, nuestro cerdo Jami estará a cargo de proporcionar divertido entretenimiento. ¡Jami va a estornudarte! ¡Cielos! ¡Esos chicos de mascotas siempre me asustan! ¡Cachón! ¡Easy! ¡Vaya! ¡Eso estuvo genial! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Es lo bueno de la oscuridad! ¡Cualquier cosa podría aparecer! Me oriné un poco. ¡Bien! ¡Está listo para quemado! ¿Seguraste que así se juega? ¡Cómo se supone que esquivemos! ¿No es divertido, chicos? ¡Eh! ¡No más balones! ¿Quieren jugar otra cosa? ¡Sí! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mis anteojos! ¡En el blanco! ¿Y si conoces otros juegos? ¡Ah! ¡Sí conozco! ¡A la cocina! ¡Al martel de las bromas! ¡Martel de las bromas! ¡No me sientas horas! ¡Esta es una guerra de bromas! ¡Comienza la primera etapa, amigos! Damas y caballeros! Damas y caballeros, aquí nuestros objetivos. Tenemos que hacerles bromas y que sean pesadas. ¡A la cocina! ¡Y aquí, en el mojo! ¡No, no, 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 no! ¡Achú! 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 Parece que tenemos un nuevo retador. Es un tipo de niño. ¡New turno! ¡Oh, oh, niño! ¡Hami va a estornudarte! ¡Estornuda en él! 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 ¡Pegajoso! Parece que tenemos un pequeño daño colateral en el frente del estornudo. ¡Alégrate, amigo! ¡Piensa en el deporte! ¡Ahora! ¿Qué está pasando con esta cosa? ¿Qué pasó? Ahora que lo recuerdo, conozco un lugar donde puedes relajarte por mucho tiempo. ¡Tenison! ¡Qué bueno que todo se resolvió! ¡Gracias, Víctor! ¡Alto! ¡Se me están saliendo unas gotitas! Está bien. ¡Chistes! ¡Claro! ¿Qué es lo que le dijo una vaca a otra vaca? ¡Vete al cuerno! No eres el DJ Antonio. ¡Qué mal! Devuélveme mi dinero. Estas olas son demasiado pobres. ¡Vamos, Val! ¿Qué está pasando? ¡Hago todo lo que puedo! ¡Gracias, Víctor! Solo firma aquí y la guerra de bromas habrá concluido. ¡Ok! Lo siento, amigos. Lo intenté. Pero creo que sigo sin entender las bromas de verdad. Está bien, hermana. Te lo explicaré otra vez. No, por favor, no. ¿Vas a llorar porque perdiste? No estoy llorando. ¿Tú estás llorando? ¿Por qué estaría llorando? ¡Es el león dulzón! Brock, ¿eres tú? Hola, Master Frown. Traje el disfraz de león como me pediste. ¡Ups! ¡Adiós! Arroba y Lina Ardilla. ¡Hola, chicos! Acabo de comprar un juego nuevo y soy mucho mejor que ustedes. Sí, cómo no. Ya quiero verte ganar un mito desde aquí.